Hola chicas y chicos, seguidores del UFC, espero y tengan un excelente día, en esta ocasión presentaremos una entrevista realizada a Brian Ortega donde describe sus planes para un regreso al UFC, también hablaremos de Henry Cejudo y su posible fecha para entrar a un octágono y mucho más, pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido, sin más preámbulo empecemos. Si las cosas hubieran sido diferentes, Brian Ortega podría haber estado peleando en el UFC México, pero el contendiente de peso pluma dice que se asegura de que todos sus negocios estén en orden antes de reanudar su búsqueda a la grandeza de las artes marciales en el UFC. Ortega, con un récord de 14 victorias y una derrota en MMA y 7-1 en el UFC, dijo en un momento que había una posibilidad de que pudiera haber enfrentado a Jair Rodríguez, pero en ese momento estaba en el proceso de reconstruir su círculo íntimo para darle la mejor oportunidad de éxito para avanzar. Era una serie de posibilidad, pero sucedieron muchas cosas, dijo Ortega después de una sesión pública de ejercicios en la Ciudad de México. Tuve un cambio en muchas cosas, traté de hacer que mi pelea ocurriera, era demasiado caótico durante ese tiempo, así que pensé, quería que sucediera, pero estoy pasando por estas otras cosas. Pelearé de nuevo, entonces preocupémonos por lo que se debe cuidar, arreglemos eso, cambiemos eso y luego pasemos a la siguiente, así que desafortunadamente no pudimos estar aquí para pelear, pero todavía estamos en el juego. Ahora, médicamente autorizado y de nuevo en plena forma de pelea, Ortega espera volver al octágono lo antes posible antes de fin de año y admite que está vigilando toda la división de las 145 libras mientras se prepara para unirse. Estoy claro, hombre, estoy de vuelta para luchar, estoy bien para irme, estoy listo, estoy ansioso, dijo, dame un campamento, dame una cita para pelear, dame donde está y haremos que suceda, va a ser en 2019. Mis ojos están en todos los que están en el top 10, todos los que están llegando y todos los que están en la cima, mis ojos están en cada persona. Después de su derrota ante Max Holloway en el UFC 231, en diciembre pasado, Ortega se dio cuenta de que se deberían hacer cambios drásticos y ha estado trabajando en silencio detrás de escena para reconstruir su equipo para darle la mejor oportunidad de maximizar su talento y finalmente lograr su sueño de capturar el oro del UFC. Esa pérdida y los eventos que la siguieron demostraron ser su catalizador crucial para el cambio, como explicó el joven de 28 años. Fue la derrota ante Max Holloway y las cosas que sucedieron después de la pelea, entonces pensé, muy bien, genial, esto significa que es hora de un cambio, esto significa que si hubiera sido campeón, las cosas habrían sido peores. Este era Dios diciéndome, oye, déjame detenerte muy rápido, déjame arreglarte, déjame prepararte para donde tienes que estar. Si bien, Ortega decidió mantener los detalles de los cambios de su equipo para sí mismo, dijo que ya siente los beneficios de su cambio de enfoque. Me siento como un atleta legítimo ahora, dijo. Siempre sentí que solo era un trabajador duro y fuerte, siempre hice lo que tenía que hacer para llegar a donde tenía que estar e hice mi tarea. En cada pelea que tuve en el UFC terminaba mi oponente, misión cumplida, pero ahora hagamos algunas cosas correctas conmigo mismo, no más de la mentalidad de la vieja escuela que tenía. Eres un atleta profesional, deja de comer Jack in the Box. Obtén la cantidad correcta de sueño, come las cosas correctas, haz los entrenamientos correctos, recoge más artes, conviértete en un artista marcial mixto. Solo quería golpear e ir al suelo, y estaba feliz con eso. Obviamente, Max me mostró que no puede ser así, y si quieres ser un campeón necesitas más que eso, entonces, eso es lo que estoy haciendo ahora. Después de esa pérdida con Max Holloway, fue como, muy bien, necesitas mejorar tu juego en otro nivel. Estos tipos tienen estas otras cosas que tú no tienes, pero no estás muy lejos. Modifiquemos las cosas correctas, obtengamos los movimientos correctos, y entremos allí y ganemos. Y aunque Ortega no está seguro de quién será su próximo oponente, su objetivo final es regresar a la cima del deporte. Y cuando se le preguntó si ganar el título o vengar su derrota ante Holloway sería lo más importante, el nativo de California necesitaba un momento de pausa. Buena pregunta, no lo sé, admito, es una muy buena pregunta, porque quiero el campeonato, verdad, pero luego está como, ese tipo te dio tu primera derrota, quizás podamos tener ambas en una sola noche. Déjanos comentarios quién debe ser el siguiente oponente para Brian Ortega. El 2 de noviembre, más ideal, se enfrentará uno a uno con Nate Diaz. El choque de peso welter se llevará a cabo dentro del Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. La pelea encabezará el UFC 244 y será disputada por el campeonato BMF por única vez. Cuando se le preguntó a Más Vidal con quién le gustaría pelear si supera a Díaz, Gamebred dejó en claro que está buscando el oro de peso welter. Lo que voy a esperar es que esas dos mariquitas aclaren quién va a pelear, dijo Más Vidal en la conferencia de prensa del UFC 244. Si Dios me da la victoria el 2 de noviembre, quiero tomar la cabeza de todos los que están sujetos a un cinturón. Alguien dice que tiene un cinturón, voy por él. Y si es una de esas dos mariquitas, entonces lo van a conseguir. Al Más Vidal decir esas dos mariquitas hacía referencia al campeón de peso welter del UFC, Kamara Usman y a Colby Covington. Usman y Covington estaban en conversaciones para encabezar el UFC 244, pero las negociaciones se vinieron abajo. Cuando a Usman le ofrecieron una pelea con Más Vidal, no se pudo llegar a un acuerdo. El presidente del UFC, Dana White, fue más profundo sobre por qué Covington no peleará en noviembre, durante la conferencia de prensa. Covington puede decirle lo que quiera, nos ganamos la vida luchando, eso es lo que hacemos, va a mostrar a los muchachos y decimos, esto es lo siguiente, esta es la fecha, ¿quieres pelear? Y obviamente quiere más dinero para luchar contra Usman. Fuimos de un lado a otro, esta es la segunda vez que lo hace. También tuvo una pelea por el título en Dallas el año pasado. Entonces, dijimos que si no quieres pelear con Usman, entonces te daremos a Tyron Woodley. También rechazó a Tyron, ¿o quieres pelear o no? Cuando Colby Covington quiera pelear, nos lo hará saber. En la misma entrevista, Más Vidal dio un plazo para su retiro de las artes marciales mixtas. La buena noticia para los fanáticos de Más Vidal es que parece que todavía está muy lejos. Este año va a ser un gran año, el próximo será un mejor, dijo Más Vidal. Me quedan unos cuatro años, agregó. Jorge Más Vidal se encuentra actualmente en una racha de dos peleas ganadas. En su combate más reciente, rompió el récord de knockout más rápido en la historia del UFC, noqueando al invicto Benazkeren con una rodilla voladora en solo 5 segundos. Antes de eso, lanzó un knockout devastador y de un solo golpe al ex-retador al título de peso welter, Darren Till, que nunca antes había sido noqueado. Esta racha de victorias fue precedida por un par de derrotas por decisión ante los ex-retadores al título de peso welter, Stephen Wonderboy Thompson y Demian Maia. Henry Cejudo no está seguro de quién será su próximo oponente, pero hasta entonces seguirá generando tantos encogimientos como pueda. Si bien hay una serie de posibles retadores para que el campeón de peso gallo y peso mosca se enfrente a continuación, el UFC no ha hablado con él ni con su equipo sobre qué dirección les gustaría seguir a continuación. Mientras se recupera de una lesión que sufrió en un esfuerzo por ganar el título de peso gallo contra Marlon Morales en el UFC 238, Cejudo cree que comenzará a entrenar en noviembre. La línea de tiempo lo prepara para una pelea en marzo contra su próximo retador. Mientras tanto, Cejudo espera que el UFC no implemente un cinturón interino en peso mosca o peso gallo. Si lo hacen, Cejudo dijo que no se sorprenderá, ya que seguirá siendo el mejor del mundo. Creo que los cinturones provisionales son tontos, de verdad, dijo Cejudo. Si alguien se queja o quiere un cinturón interino, puede hacerlo. Para mí, pueden tener 50 de ellos. No significa que eres el mejor del mundo, simplemente significa que eres la próxima persona en la fila. Sabemos en el UFC que ese no ha sido el caso. Está bien, puedes tener un cinturón interino. En las últimas semanas, el presidente del UFC, Dana White, ha repetido su creencia de que el peso mosca Josep Benavides será el próximo para Cejudo. La opción no se le ha presentado, según Cejudo, pero el campeón dijo que respeta a Benavides y quiere tratarlo de manera justa. Necesito hablar con él y debo ser justo con Josep. Necesito ser justo con el respeto de la división, porque no quiero mantener dos divisiones en el limbo. Vamos a tener esa conversación. Una vez que tenga esa conversación con Dana, todos ustedes lo sabrán. En lo que respecta al resto de la división de las 125 libras, Cejudo no está impresionado. El autoproclamado salvador de la división de peso mosca esperaba que otros luchadores intentaran dar un paso adelante y hacer todo lo posible para promover enfrentamientos divertidos. También estoy decepcionado con los pesos mosca. Nadie realmente está aportando esa personalidad. Nadie está hablando realmente mal. Nadie está realmente tratando de competir. De nuevo hice mi parte y continuaré haciendo mi parte. Depende de estos pesos moscas intensificarlo y mantener vida la división. En peso gallo se le preguntó a Cejudo sobre un posible enfrentamiento con Aljamain Sterling. La única razón por la que quiero pelear contra Sterling es porque Triple C no se mete con la plata esterlina. Dijo Cejudo, todo es oro para mí. Entonces, Sterling, si estás viendo esto, puedes hacerme un favor y también puedes doblar la rodilla a Triple C. A partir de ahí, Cejudo dirigió su atención a los rumores de una posible caída al peso gallo del ex rey de peso pluma, José Aldo. Una vez más, Cejudo no está impresionado. José Aldo puede desplegar todo lo que quiera, dijo Cejudo. Él también doblará la rodilla a Triple C. Estuve en un alboroto de leyenda. Soy un asesino. Soy el mejor de todos los tiempos. Nadie en el UFC tiene mis credenciales. Debería empezar a ser respetuoso por eso. Comenta qué opinas sobre las declaraciones del actual doble campeón del UFC, Henry Cejudo. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.